La Danza de los Cuervos 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 con destapadores, con descorchadores, se los metían en los muslos y después se los sacaban. Fue muy terrible, eso está contado, fíjate, de boca de las familias que pudieron, durante el tiempo que estuvieron detenidos, que fueron como cinco días más o menos, los fueron a visitar a sus familiares hasta el día en que se los llevan trasladados con vehículos de la papelera a un lugar que era el Regimiento de Los Ángeles. Y ahí se pierde la pista hasta el año 79. Javier, cuando los detienen los llevan a la tenencia, en vehículos de la papelera. Cuando los llevan a matar, a justiciar, los llevan en vehículos de la papelera. Con chuferes de la papelera, según la versión. Ahí surgió un testimonio excelente que es de este año y un caballero que se llama Jorge Teobaldo Zúñiga que viajó desde Brasil especialmente para declarar la causa. Él era un funcionario que en ese momento era reconocido como pro-empresa. Y él el día 17, digamos, la madrugada para el 18, que es el día que desaparecen los trabajadores, él estaba fuera de la tenencia. Y él ve cómo los trabajadores suben a este bus que funcionaba para la papelera con chofer de la papelera y ve a cada uno de los detenidos desaparecidos, uno de los testimonios clave en este momento para determinar que fueron efectivamente hasta el último momento llevados en vehículos. Él mismo, para mí el testimonio es algo incriminador hacia sí mismo, porque él dice yo acompañé la caravana, no sé por qué, hasta la salida de la ciudad y ahí me retiré y di media vuelta. No sé si eso será verdad, pero te quiero decir que en esa caravana eran vehículos de la papelera y la compusieron en parte, como reconoce él, también funcionario de la papelera. Los mataron, acabaron una forza, los pusieron de rodillas, otros los acostaron y los remataron. Los remataron y los golpearon con palos, porque cuando llegan posteriormente trabajadores de la propia empresa o que funcionaban para la propia empresa, levantando troncos para llevar a la planta celulosa, se encontraron con que los perros los habían desenterrado y se los estaban comiendo. Y en el mismo lugar, al lado, encontraron palos con sangre. Los cubrieron con cal. Con cal. Que había sido entregado por la papelera, eso incluso lo declara un ejecutivo de la empresa cuando el ministro Martínez Jens en el año 79 le consulta y dice es probable, porque nosotros entregamos cal, porque ellos producían, aunque la pagaba entregamos cal a carabineros y a otras instituciones, digamos, para limpiar la ciudad. O sea, en la papelera hubo las listas, en la papelera se eligieron a quienes iban a ser detenidos, los que iban a ser detenidos se llevaron a la tenencia con vehículos y choferes de la papelera, después fueron trasladados hasta un fundo de la papelera, administrado por la papelera, donde fueron asesinados, también en vehículos de la papelera, y finalmente los cadáveres fueron cubiertos con cal de la papelera de la compañía manufacturera de papeles y cartones. Eso es probable que haya sido así. Lo de la cal, sí. Algunos dicen que sí les pasaba en cal. Sí, y los tragos también que se tomaron antes, también dicen que se los habían entregado a la papelera poco rato antes, para que tuvieran la voluntad y el valor de llevar a cabo la acción que iban a llevar a cabo. Hay un testimonio que dice que los jefes supieron todo. Lo dice Sergio Jarpa, que es el jefe de vigilantes. Los jefes supieron todo. Exacto. ¿Qué acción hubo después para que no se supiera todo lo que ellos sabían? Lo que pasa es que cuando se encuentran los cuerpos, o sea, cuando estos trabajadores de la papelera encuentran los cuerpos, dan aviso a la planta celulosa y se supone que viajan en masa muchas personas de la papelera al predio a ver lo que había sucedido. Ellos, evidentemente, nunca anunciaron el hecho. Ahí hay un personaje fundamental, que es Claudio Reyes, me parece que es el nombre, que era uno de los encargados de tutelar el levantamiento de los bosques, quien dice que él posteriormente dio aviso a uno de sus jefes en Forestal Mininco, que era uno de los gerentes, quien corresponde a Roberto Izquierdo Menéndez. Uno de los hombres más ricos de Chile hoy. Hoy día, uno de los hombres más ricos, parte del clan Izquierdo Menéndez, uno de los dueños del diario financiero, propietario de una parte de Entel, también dueño de una papelera grande en Concepción, y una de las siete familias, además, que se vieron beneficiadas con la ley de pesca y que está metido también en el caso Corpez, caso Quimich, etc. Está vinculado en todo. Javier, vamos a hacer un alto, pero después de esto, vamos a ver qué pasó con el primer grande falco para financiar la política en los tiempos de Pinochet, donde Jaime Guzmán tuvo una participación fundamental. La actuación de la justicia. Muchos temas después de una pausa. Javier Rebolleo nos acompaña esta noche con este libro, La sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura. Antes de ir con otras preguntas, decirles que en este libro, su parte final, tiene un documento, dice, reservado, ejército de Chile. ¿Y qué dice este documento? 13 de agosto 2013. Es una lista larga. ¿Quiénes son los que están en esta lista? Enorme. Claro. ¿Quiénes son? Son las personas que trabajaron en la DINA y en la CNI, bueno, evidentemente durante la dictadura, y que posteriormente pasaron a formar parte como funcionarios de plantas civiles del ejército. ¿Aquí están todos? Ahí hay mil ciento y tanto. Yo tengo la impresión de que hay bastantes más. ¿Hay algunos que están activos? Eso no lo podemos saber porque el ejército, lo que sucedió hace poco, es que se negó a entregar esta información, o muy similar, al Consejo de Transparencia, porque estimó, digamos, tuvo una serie de argumentos para decir que no finalmente fue obligado por la Corte de Apelaciones de Santiago a entregar la lista. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía no la entrega. O sea, el ejército no ha cumplido con una obligación, una resolución judicial. Yo no sé si se estará tomando el tiempo para hacerlo o no, pero ahí está una parte importante para que la gente pueda verlo. Hay varios de estas personas que pasaron a formar alguna de las brigadas más horrorosas que operaron en la DINA, como por ejemplo la Brigada Lautaro. Ahí hay por lo menos... Yo revisé la primera letra, porque me llegó esto al final de cuando estaba investigando. Revisé las tres primeras letras, perdón, y me encontré con dos agentes de la Brigada Lautaro, el Cuartel Simón Bolívar, donde operaba Jorgelino Vergara, que es tema de la danza de los cuervos desde el exterminio ahí de las dos direcciones del Partido Comunista en 1976. La actuación de la justicia. Hay una jueza que es Corina Mera, que podría haber investigado todo esto y rápidamente, porque todo comenzó con una exhumación ilegal. Descubrieron estos cuerpos y podría haber ella llegado a la verdad. Secretaria de ese juzgado era María Rosa Egnem, que es actual ministra de la Corte Suprema, máximo tribunal. Y ella, en su calidad de secretaria, era jueza subarrogante, eso es. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se investigó? Ella dice que tuvo miedo. ¿La actual ministra de la Corte Suprema tuvo miedo? La actual ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, dijo que tuvo miedo a su jefa, que le tenía un temor reverencial en ese momento, eso es textual, y que recibió efectivamente el parte de carabineros quienes encontraron los cuerpos en su momento, en el año 73, y que los levantaron carabineros de Jumbel, le entregaron un parte policial donde daban cuenta del hecho, y ella lo guardó, o más bien, yo diría, lo escondió en una caja fuerte, y posteriormente anotó el hecho en un libro de novedades, y después lo borró, un documento público. Ahí yo tengo la impresión de que hay, yo no soy abogado, pero hay varios delitos que se pueden perseguir en contra de la ministra Egnem. ¿Y ella sería responsable porque estos son delitos de lesa humanidad? Sí. O sea, a esa ministra, sistema antiguo, ¿se le podría procesar? Yo, sí, se le podría procesar. ¿Sabes si van a presentar alguna acción judicial contra ellos? Yo no sé, yo tengo la impresión de que sí, no te puedo decir, digamos, o adelantar exactamente que sí, pero tengo la impresión de que se van a seguir acciones legales y también políticas en su contra. Hay un testimonio que a mí me llamó mucho la atención de un condenado, que es Walter Klupp, está prófugo, no se sabe dónde está, pero está condenado a 10 años, quien dice que en el interior del regimiento de Los Ángeles se organizó una asociación terrorista dispuesta a matar, torturar y hacer desaparecer a personas con la colaboración de carabineros, detectives y civiles. Unos encargados directamente de eliminar a los trabajadores y otros de entregar la lista de los subversivos, entre comillas. Recomendó a la justicia que no viera los crímenes de Endesa como un hecho aislado. Y dice textual, debe considerarse su análisis toda la zona jurisdiccional que incluye el centenar de homicidios y detenidos desaparecidos e investigados por el ministro en visita, señor Carlos Altana Fuentes, toda vez que lo que corresponde a los hechos y sus cometidos en cada caso corresponden a un mismo mando, a las mismas estrategias comunicacionales, mismo lugar de interrogatorio, torturas, mismo lugar de detenidos, mismos delatorios, etc. O sea, esto fue una cosa grande, en que se investigaron a 19, pero hay más de 100 personas asesinadas. Hay otros casos también, como el caso de Los Ángeles o el caso de Endesa, donde se asesinó y se hizo desaparecer a muchas personas, donde nuevamente siempre el ente aglutinador es el regimiento de Los Ángeles, o la unidad de inteligencia de Los Ángeles, que es la misma, que viajó a la papelera dos o tres semanas antes o un mes antes y que luego volvió y se supone que podrían haber elaborado las listas durante ese estadía. Y ahí está de director el hombre que fue intendente zonal y que posteriormente pasa a ser empleado de la papelera, que es Alfredo Reyes Rempulido, coronel de ejército, hoy día muerto. Es imposible hablar de todos los hechos que relata este libro, pero hubo en los comienzos de la dictadura de Pinochet un escándalo financiero de una cooperativa que se llama La Familia, vinculada a la gente que después formó la UDI, en ese tiempo ya eran los gremialistas, que así se auto llamaban, y que en ese tiempo financiaron la política a través de una cooperativa de ahorro, que eso era La Familia. Fue un gran escándalo porque quebró. Y si hay alguna relación con lo de hoy, financiamiento política a través de una empresa creada ad hoc y además donde había una doble contabilidad. El libro rojo. Yo entiendo que este expediente estaba perdido, ¿no? Estaba perdido. Cuando yo lo solicité, estaba perdido. Y fue difícil, primero la respuesta que me dieron es que el expediente no estaba y que no lo pidiera más. Que no lo pidiera más. Que no lo pidiera más porque ya la respuesta oficial es que estaba perdido. Yo le hice saber que la responsabilidad del archivero judicial es justamente custodiar estos documentos para que personas como periodistas, historiadores, filósofos, quien fuera, tuviera acceso a esos pedazos de historia que son importantes y que lo iba a denunciar, digamos, a través del próximo libro y apareció después de un tiempo. ¿Y cuál es la participación de Jaime Guzmán en esto? Jaime Guzmán aparece en el libro rojo, en el libro de contabilidad paralela, pidiendo créditos para el Frente Juvenil de Unidad Nacional, que es precursor de la UDI, que lo forma más o menos los mismos integrantes de la UDI, que era una iniciativa previa a la UDI. Pero esto es una empresa, una cooperativa de ahorro. ¿Qué tiene que ser prestandole plata a la política? Lo que pasa es que la cooperativa de ahorro estaba compuesta por los mismos gremialistas. Estaba la Universidad Católica, por un lado, funcionando como aval de la cooperativa. La Universidad Católica. La Universidad Católica, literalmente. También el Canal 13 aparecía como aval, publicitándolo. Y eso mismo hizo que mucha gente, además era la primera vez que una cooperativa de ahorro le ofrecía la posibilidad de obtener estos beneficios a personas de menores de ingreso. Y eso llamó mucho la atención y mucha gente confió. Y perdieron sus dineros porque, entre otras cosas, se utilizaron, se sacaron los fondos de ese lugar para actividades políticas. Jaime Guzmán, una persona que aparece, fue citado a declarar. ¿Y qué dijo Jaime Guzmán? Fue careado. Dijo que él no lo había hecho. Pero, sin embargo, aparece el gerente general de la empresa diciendo que los créditos aparecían a nombre de Jaime Guzmán, que los había ido a retirar, me parece, no me estoy seguro si Luis Cordero, u otra persona que hoy día es uno de los propietarios de la Universidad de San Sebastián, también un connotado gremialista. Y además que a través de Jaime Guzmán se había solicitado, de alguna manera, un sobresueldo para el vicerrector de asuntos académicos, de asuntos económicos de la Universidad Católica. Entonces, hay toda una maraña de acciones irregulares y donde Jaime Guzmán aparece dando explicaciones y la verdad es que es interesante que lo vean los lectores porque a mí me parece que queda meridianamente claro que son malas, muy malas explicaciones las que fue capaz de dar Jaime Guzmán. ¿Quiénes están aquí? Aparece, por ejemplo, Javier Leturia. Javier Leturia, Hernán Larraín, por ejemplo. Y el actor presidente de la UDI. Me llama la atención que él, a producto de un reportaje que se publicó hace un tiempo en el diario El Mostrador, él señaló, desmintiendo una parte del reportaje del diario El Mostrador, que él jamás había estado con orden de arraigo en la causa de la familia. Pues bien, encontré el documento donde él mismo se representa a sí mismo y pide que por favor se le levante el arraigo que ya lleva tres meses en la causa. Está Carlos Pombal. Está Carlos Pombal también. Sí. Todos solicitando dinero a través del libro rojo o de otra forma. Y una serie de dirigentes gremialistas. Sí. Se nos está acabando el tiempo. Miguel Kast, uno de los íconos de la UDI, el sentido del gremialismo. Sí, totalmente. ¿Participó, colaboró con los servicios secretos de Pinochet? Sí. Se entregan dos testimonios judiciales en el libro. Se revelan dos testimonios judiciales. Uno del subdirector de la DINA, que es Rolando García Leblanc, que lo menciona claramente como un analista que trabajaba de la mano con él. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del subdirector o director general de la DINA, por el cual pasaban muchas de las acciones y que además fue director interino de la DINA durante bastante tiempo. El otro testimonio es Luis Humberto Lavarria Aranguren, que era el brazo derecho de Manuel Contreras, que lo menciona a él como analista, colaborador, etcétera, en materia económica. Y a la vez también junto a Carlos Cáceres. Y se mencionan también, bueno, una serie de otros empresarios, pero en este caso, el caso de Miguel Kast es porque de alguna forma él es el rey de corazones dentro de esto. Aparece vinculado a la familia, aparece vinculado a la DINA, es el motor de las reformas laborales, del plan laboral, que es lo que estamos discutiendo hoy día. Cuando se quitaron prácticamente todos los derechos que gozaban los trabajadores históricamente, la negociación por rama, etcétera, él fue la persona encargada de borrar todo eso de la faz de la tierra y de crear un sistema completamente distinto, que es lo que estamos hoy día, un cambio revolucionario, una revolución conservadora para llegar a lo que estamos hoy día y que estamos tratando de reformar y modificar ese sistema. Oye, se nos fue el tiempo solamente de decirte que aquí hay responsabilidades penales de militares. Se buscará las responsabilidades de los civiles, se buscará las responsabilidades de las empresas, una responsabilidad corporativa. Eso finalmente... Ese es el objetivo del libro. Ese es el objetivo del libro. Yo creo que eso es lo que debiera venir humanamente. Acá hay muchas personas, muchas personas que aparecen en ese libro que debieran pedir disculpas públicas a las víctimas y a los familiares por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer y es algo que no ha sucedido hasta ahora y que yo no veo que esté cerca de suceder tampoco. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Javier Rebolledo, nos acompaña esta noche. Buenas noches. Gracias.